Que voy pa' allá, ya, que voy pa' allá, ya Y suave de este lado, con la verdadera grasa Furia Musical Entertainment Breiko, en producidera N.J. Flow Music DJ Estrella, RD MVP Musical, DJ Lo Independiente Sosobrita Music, Rochi Promotion DJ Bomba, La Fame Film DJ Brocha El Real Sonido de la Calle Me Quité Regresamos con el Tribunal Urbano, señores Fiesta y gozo Y aquí estamos con un invitado De lujo, que nos va a hablar De sus últimos éxitos Y con un tema de promoción Que nos trae, con ustedes Henry Castro, bienvenido A Tribunal Urbano Hola, 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 muchísimas gracias, muy contentos de estar aquí Junto a todos ustedes, un placer inmenso Así que, muy agradecido Por la invitación Y la oportunidad que me dan De llegar a toda su gente Gracias Henry, una gran trayectoria Te vemos en los tiempos de Bonnie Cepeda Y esa gente Sí Háblanos de eso Esa trayectoria tan larga Sí, además Estuve con el maestro Luis Ovalles Y estuve aquí también Un tiempito con las reinas En ese entonces Milly, Jocelyn y los vecinos O sea que Hemos andado un poquito por ahí ¿Qué función tú desempeñabas Con Milly y los vecinos? Prácticamente en los coros Porque nunca llegué a grabar Siempre ella era la que grababan Y la que cantaban sus éxitos Pero fue una gran experiencia Fue mi aterrizaje Aquí vamos a decir En la ciudad de Nueva York Y le agradezco mucho a ella De verdad que sí Y a toda su familia Entonces ¿Usted cómo empezó Merenguero? ¿Por qué del merengue Me salta la bachata? Oh wow Imagínate Debido al auge de la bachata internacional Aprovechamos esa oportunidad La casa disquera Toros Record El Anquera entonces Que fue la primera casa Con la que grabé bachata Me dio esa oportunidad Junto a Fono Visa de México Otra casa disquera muy importante Y grabamos Dos producciones de bachata Que fueron Muy aceptadas por todo el público De hecho hicimos un homenaje A Marco Antonio Solís Dentro de esas producciones Todas las canciones Eran de Marco Antonio Solís ¿Por qué después de tu tiempo Como solista? O hace rato que tú vienes trabajando Y no te vemos Tú sabes que Todo tiene su momento Pero tuvimos una leve pausa Pero ya estamos aquí nuevamente Trabajando para todos ustedes Y de hecho con una producción De merengue titulada Sanando Corazones Que ya estamos promocionando Un tema navideño Que se titula Fiesta de Esperanza Cuéntanos Sí, Fiesta de Esperanza Háblanos un poco de ese Háblanos un chismes Háblanos un poco Sí, porque no como se suena Acapela Acapela Vamos a despedir Pa' que se vaya Decirle adiós Adiós a Gubal Pa' que no vuelva Ah Así dice Háblanos un poco de eso Y después dice Ya se va Ya se va Ya se va Me gustaría que me hablara Un poquito de esa producción Cómo se dice tema Quién se lo escribió Los arreglos Háblenme de eso Claro que sí Las letras son de Pedro Rodríguez Que de hecho es también Mi manager Los arreglos son de Ernesto Fuster Cariñosamente le dicen el Chory Un gran saxofonista De aquí de la ciudad de Nueva York Y déjame decirte Que se me estaba pasando Que antes de ese tema navideño También lanzamos El tema titulado Santo Domingo Que también es parte De la producción Sanando Corazones Ok Correcto Esas canciones Y A usted le gustaría Colaborar con alguien En el campo de la bachata ¿Con quién le gustaría colaborar? Claro que sí Con cualquiera de esos muchachos Que están bien pegados Con Romeo Con Romeo Con Pring Boys Oye Pa' tú grabar con Romeo Yo creo que tú vas a tener que beber Mucho Blue Magic Ay mi madre Mucho en el 2013 Mucho en el 2013 Todos compartíamos con ellos Hace tiempo Después que estamos pegados Todo el mundo compartiendo Y las fotos Y las fotos Muchachos Pero es así Y entonces Usted reside acá En Nueva York No va a llevar ese tema Santo Domingo Tiene gira planeada Sí claro De hecho ya estamos planeando Para La fecha del 12 Al 19 de diciembre Hacer una gira A la república Claro que sí Y el tema Sanando El tema perdón Fiesta de esperanza Está sonando mucho En toda la radio De la república dominicana También Ese fue el tema Que dicen el año pasado Como para navidad Que estaban a esa abogada Y uno de cuantas personas No no es nuevo Ese tema es nuevecito De ahora Está saliendo del horno Exactamente Y para esas personas Que quieran fiesta Con usted ¿Cómo se pueden contactar? Claro que sí Pueden llamar a la pantora A la pantera rosa Pedro Rodríguez Hasta nerviosa Que hay muchas mujeres bonitas Aquí Sí Está parecido Esto está lleno de mujeres Está lleno de gente Hay hombres también Buen mozo Así que no se me queden los ojos Cuidado que yo no soy De la otra banda Mira ahí está La otra banda Pues sí Pedro Rodríguez La pantera rosa La persona Indicada A llamar El teléfono El teléfono no me lo sé De memoria Lo puedo buscar aquí Mira no creo Aquí está el teléfono 646-702-0242 Repítalo 646-702-0242 Pedro Rodríguez La pantera rosa Y en las redes sociales Henry401 En Facebook En Youtube Ahí estamos también Hasta por el lado de la tierra Seguro que sí ¿Qué usted le puede decir A esas personas Que han tratado como usted Por mucho tiempo Han estado en el medio Pero nunca han sido vistos Por el público en general? Bueno que sigan luchando Porque imagínate La esperanza Y la fe Lo último que se pierde Así que Yo le digo Que sigan Que no paren Que hay que seguir Insistir Dice un amigo mío Insistir, persistir Pero no desistir Y no desistir Esa es la palabra Gracias Bueno Vamos a una breve pausa Y vámonos con Los deportes